¿Qué es la importancia que tiene la economía popular y solidaria? ¿Qué es la importancia que tiene la economía popular y solidaria? Si un banco privado obtiene 100 dólares en términos de captaciones y solo coloca 30 dólares en territorio, los 70 los saca, pues esa es la misma lógica de las grandes cooperativas en términos del ejercicio territorial. Y eso preocupa porque la inversión tiene que ser territorializada desde la perspectiva del desarrollo local. Me parece que también advertimos desde esta descripción y planteamos una pregunta con relación a si la EPS realmente, la economía popular, se encuentra amenazada con este ejercicio de ir consolidando esta torta con mayores corresponsales no bancarios desde la banca privada, con el tema de la privatización y la unificación de la banca pública. Entonces me parece que ahí hay elementos para estudiar. Y por supuesto, lo que les había planteado, que además me parece que es real cuando ves la cantidad de organizaciones no financieras, vemos una desarticulación y una pulverización de los servicios no financieros. Y eso es importante consolidarlo. Generamos inclusión. Creamos sostenibilidad. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.